Chicos, si se suscriben a este canal y activan la campanita, estarán participando por muchos premios en Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que suscríbase en este canal y empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, antes de empezar con este video me gustaría que fueran y apoyaran a mi diseñador gráfico que si llega a los 500 suscriptores va a estar sorteando muchos diseños como ven la imagen de perfil y de portada están súper épicas, así que vayan a apoyar a este compa Y bueno chicos, no nos vamos con más rodas, como leyeron en el título Compré la cuenta macheta de Free Fire por un dólar, sí chicos, como leyeron bien, por un dólar ¡Solo un dólar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaron! Esta cuenta realmente está muy muy cheta chicos, como lo van a ver en el video Así que bueno chicos, no nos empecemos con más rodas, vamos rápidamente a lo que sería el video Espero que les guste, dejen su épico like Bueno chicos, acá estamos en el Instagram, vamos a buscar lo que serían cuentas en ventas de Free Fire Vamos a ver qué nos va a salir Vamos a ahorrar esto, vamos a poner venta de cuentas FF Vamos a poner así Vamos a ver si nos salen algunas cosas Nos salen por el momento 3 Vamos a ver esta Vamos a ver esto aquí, qué pedo con esto Vamos a mirar esta tercera que se ve bien Ah, no, no tiene publicaciones Lo siento, perdiste a un cliente Vamos a ver lo que sería, si nos aparecen más, no nos aparecen más Vamos a ver entonces lo que sería la segunda Ah no, esta es de Fortnite Bueno, no nos queda otra, sino que mira la primera, aunque no le doy mucha pinta a esto Vamos a ver qué sería esto Bueno, por el momento solo tiene 3 cosas, entonces no sé si esto sea real o fake De paso, no sé qué pedo con esto, pero bueno Vamos a ver lo que sería acá chicos Hijo de la chingada, bueno ahí está Tendría bueno esto ahí Ahí estaría chicos, nos dejaron lo que sería por acá un video Vamos a verlo, a ver qué pasa con este video Vamos a esperar a ver que Si nos muestran lo que sería la cuenta o qué Se vende cuenta FF Uy, están vendiendo esa cuenta Espero que sea región de Estados Unidos Vamos a esperar a ver si muestran algo mal Bueno, tiene diamantes No sé si sea verdad o qué Pero ahí está para que vean No tiene motes Vamos a ver, esto suena mal, esto suena mal No veo que sea ni tan chetada que como yo la quiero Pero bueno, vamos a esperar a ver que cargue el video A ver qué nos muestran A ver si nos muestran algo épico Ah, no, no, si tiene motes Lo que pasa es que no le había cargado Pero bueno chicos, vamos a ver esto lo que sería Vamos a escribirle un comentario A ver si nos pueden ayudar Hola Estoy interesado, vamos a poner así Estoy interesado en la cuenta Vamos a ponerle cómo podría comunicarme Vamos a ponerle así Cómo podría comunicarme XD Comunicarme Ahí está Con usted Con Vamos a ponerle con ustedes Porque de pronto es una empresa Sí, sí, vamos a ponerle con ustedes Ahí está Bueno, el signo de pregunta Y vamos a enviar Vamos a esperar chicos A ver si nos contestan Esperemos que nos contesten Lo más ligero posible Porque no tengo demasiado tiempo Esta parece recién creada la cuenta Entonces espero contesten rápido Bueno chicos, ahí está Como ven, me contestaron a los 4 minutos Dice, hola Puedes comunicarte al interno Y me puedes Y me dirás ¿Qué te interesa? Bueno, entonces vamos a Vamos a seguir este men Soy el cuarto en seguir Le vamos a enviarle lo que sería el mensaje Vamos a escribirle por acá Hola XD Yo conmigo hola Pero bueno, no le hace Vamos a escribirle hola Me gustaría Saber Ver más De la cuenta Vamos a escribirle así Si podría Enviarme Pongámosle más Capturas O capturas Podrías enviarme Capturas Para ver Capturas este men Para ver Qué tan chetada está la cuenta Vamos a ponerle así Sería Mejor Qué tan chetada está la cuenta Sería mejor Chicos, vamos a esperar Esperemos que nos contesten Ya saben Vamos a esperar a ver si nos contestan Ojalá nos contesten Lo más ligero posible Ahí está Lo vio Vamos a esperar el mensaje A ver qué pedo Ahí está chicos Siguen escribiendo Vamos a esperar A ver si contestan Lo más ligero posible No sé por qué se demora tanto En escribir No sé qué estará escribiendo Pero bueno Vamos a seguir esperando Ya saben chicos Espero que podamos conseguir Esta cuenta bien chetada Dos horas después Bueno chicos Ahí contestó Como pueden decir Dice Bueno crack La cuenta tiene Un costo de un dólar Esta cuenta tiene Todos los pases élite Solo Solo faltaron tres Para Pero es Una de las más chetas Pago vía Paypal Las imágenes Que ves en mi perfil Y video Son Respectivas A la cuenta No mames Un dólar Una cuenta chetada Chicos Esto huele a que A que va bien Pero bueno Vamos a decirle Que si podría Mandarnos Imágenes De la cuenta Y de los pases élites Que tiene Entonces vamos a escribirle Podrías Podrías mandar Más De la cuenta Quisiera ver Que tan chetada Está Ah Se me equivoqué Bueno No importa Vamos a Esperar Ahí está escribiendo Chicos Me parece muy extraño Porque un dólar Claro si Ya te envío Más fotos Sobre la cuenta Bueno chicos Aquí hay moral Vamos a esperar Entonces a que Vean Chicos como les iba comentando Entonces ahí vamos viendo Lo que serían los mensajes No sé si esto sea real o fake Lástima de que De que el video No tenga audio Respectivamente Tampoco en el video Muestran muchas cosas Que digamos Entonces No sé Vamos a esperar A ver Espero que no sea un fraude Y si nos vendan esta cuenta Que se ve que está Más o menos chetada también Vamos a esperar Que nos mande Vamos a escribirle Ok Bueno Dale Bueno vamos a escribirle Vamos a esperar A ver Que nos manda Vamos a esperar Un momentico A ver Si nos manda Lo que serían las imágenes Bueno chicos Como ven aquí Nos mandó Lo que serían las imágenes Para que veamos Tiene diamantes Allí Para que ustedes vean Tiene muchas cosas Por lo que hago Si tiene muchas cosas Uy Batería abajo Voy a poner a cargar Lo que sería mi celular Chicos Ahí como están viendo Tiene muchas muchas cosas Esto Tiene lo que sería Si si Ahí ves un poco Sobre ella Bueno vamos a ponerle Vale clap Crap Y como sería El pago Vale Un dólar Verdad Ahí está chico Nos está mandando Lo que sería Más imágenes Más imágenes What the fuck Hijo de la chingada Tiene Creo que uno o dos cubos A la madre A la madre Que buen Servicio Que buen servicio Pago Será vía paypal Vale un dólar A la madre Que oferta Chicos No lo sé Parece fake Pero bueno chicos Vamos a intentar Aquí Vale Crap Pasa La info De Paypal Te Género El pago Vamos a escribirle así Vamos a escribirle si el da primero O nosotros tenemos que pagar a ver qué pex De todas maneras si se pierde Se pierde un dólar Vamos a ver Das Das primero O Das primero O Hay que pagarte Primero Vamos a escribirle así A ver qué pex Das primero Hay que pagarte primero Vamos a poner a ver ahí Qué pex Chicos Espero que Que esta cuenta chetada Si la podamos conseguir Nosotros mismos Ojalá ahí si sea así Vamos a esperar a ver Si nos contesta Este crack Bueno chicos Ahí está Como ven Ya 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 realicé el pago Entonces vamos a escribirle al men Lo que sería Ya Realicé El pago Podrías Enviarme La cuenta Vamos a esperar a ver Que nos responde Este crack Chicos Espero que si sea real Y no se pierda Este dólar Claro La cuenta es Chicos No sé si habrá revisado Te llegó El pago Vamos a escribirle así Muchas gracias Por tu compra Vamos a esperar A ver chicos Vamos A esperar Lo que sería Ahí está Como ven Muchas gracias Por tu compra O sea que si le llegó Si el pago Se recibe Vale Bro Pasa La Cuenta Por favor Vale bro Pasa la cuenta Por favor Chicos ahí está Como ven Escribimos Vamos a esperar a que nos pase la cuenta Obviamente voy a censurar eso Porque no quiero perder Lo que sería la cuenta Entonces ahí está escribiendo La cuenta es Bueno chicos Acá estamos En lo que sería Entrando al Free Fire Ya iniciamos sesión Con la cuenta Que compramos Esperemos si sea real Hasta el momento Me entró todo Normalmente Obviamente Después voy a cambiar El nombre El Facebook Y todo Porque es una cuenta En Facebook Entonces Esperemos A ver Que nos pasa Vamos a iniciar sesión Rápidamente Voy a cerrar Sesión De esta cuenta Que tengo En estos momentos Acá Vamos a esperar Que cargue Voy a cerrar Sesión De esta cuenta Porque es la mía Entonces ya inicié Con el Facebook Del compañero O el que me Me vendió la cuenta Y esperemos Si sea real Chicos Pues hasta el momento Si nos va a entrar Ahí está Vamos a esperar Chicos Vamos a ver Si, si, si Por favor Por favor A la madre Chicos Ahí está Como en What the fuck No mames Esto no lo tengo Ni en mi cuenta El perrito Si lo tengo Pero este traje No lo tengo Bueno Al menos Es Es Platino Agresivo Vamos a esperar A ver Vamos a cerrar Todo esto Pinche publicidad Chicos Vamos a empezar Con lo que sería La ropa Vamos a ver La ropa Si es verdad Que es tan chetada Un dólar Por esta cuenta Chicos No me parece mucho Porque vea todo lo que tiene Ujule Ay, ay, ay Ahora si nos la armamos Chicos Esto está muy, muy Épico Vea todo lo que tiene Uy, tiene hasta el traje El chef Mano Por un dólar Está muy, muy Chetadísima Mira chicos Lo que tiene Uy, hasta Tiene un casco heroico Ve Pero no se lo puede poner uno Si no estando en heroico Qué pedo Uy, tiene este Chicos Tiene muchas cosas Lo que sería Esta cuenta Valió la pena Gastar ese dólar En esa cuentecita Estaba muy, muy, muy Épica What the fuck Chicos Esta cuenta Tiene espero de todo Ahí como están Lográndolo A ver Híjole No, 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 no Chicos Eso está Pero caótico Vamos a hablarlo así Hijo de la No mames Wey Mira Tiene el dino Ah, chingado No Chicos La cuenta Macheta La conseguí Por un dólar Eso se merece un like Chicos Dejen su épico like Tiene hasta este Ah, la madre Chicos Dejen todo su épico like Dejen todo su épico like Porque esta cuenta La macheta Chicos Bueno, vamos a dirigirnos Lo que sería Creo que el menú Me mostró por Instagram Que tenía lo que sería Un cubo mágico Entonces vamos a ver Si es cierto Que tiene el cubo Híjole Vamos a darle a canjear Si chicos Tiene lo que sería Un cubo mágico Para uno tener Cualquier de estas cosas Pero el vato Ya tiene más que Tiene la mayoría No, madre Ya empezaron a invitar Ve Chicos Ahí está Como ven Uy Esta cuenta Está re chetadísima Chicos Vamos a ver Híjole Chicos Pues hasta el momento Está full Full épica Esta cuenta Vamos a ver Que tiene por acá En colecciones Vamos a ver Si tiene algunas Cositas épicas Chicos Esta cuenta Valió la pena La gastada del dólar Ahí como ustedes Están viendo No sé por qué Me llegan notificaciones Este mamón Chicos Este men tiene Mucha Uy Vale No Tiene hasta La nueva mochila No Chicos Dejen su épico like Si estos fueron El mejor dólar Gastado De la vida Mire Todo lo que tiene Esta cuenta Está full Full chetada Mire Tiene hasta skins Permanentes No No mames We Que chetado Tiene un machete heroico Chicos Uh la la No No mames Híjole Este men es millonario Chicos Este men es millonario O era millonario Porque ahora ya es mía Esa tiene La mayoría de emotes Uy Vale Chicos Este men tiene Casi todos los emotes O tenía Porque ya la cuenta Es mía Aquí está Y ahí estaría Chicos Más o menos Ahí me compré Lo que sería Esta cuenta Re chetadísima Tiene hasta diamantes Y todos Así que pronto Van a venir Muchos Muchos sorteos Chicos Ya saben Deben su épico like Si quieren más videos Como este Este video Está muy muy épico Espero que se merezca Si quiera unos 500 O más likes Si este video Llega a mil likes Me voy a lo que sería Al internet A comprar una cuenta Esta cuenta la compré Desde instagram Pero ya saben Si quieren que les traiga Más videos Voy directamente A lo que sería Al internet A traerles Los que serían Más más videos Sobre estos Que están muy muy chetados Bueno chicos Hasta acá el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó En su épico like Compartan este video Con sus amigos Comenten que les pareció Este video Y ahora si chicos No siendo más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós